Muchísimas gracias compañeros en estudios, nos encontramos desde la Facultad de Derecho, nos acompaña Carla Romero el día de hoy, esta facultad ha dado prácticamente una cátedra a las demás facultades de la universidad y eso porque se están sometiendo pues a una votación de tres preguntas, le están consultando a los estudiantes de la Facultad de Derecho. Carla, ustedes cuándo van a tener el resultado y cómo está el proceso? Así es, muy buenas tardes, bueno el escrutinio iniciará a las 7 de la noche, a las 7 de la noche cierran las votaciones y bueno en una hora y media aproximadamente pues ya tendremos el resultado. Estaríamos hablando que a las 8 y media se va a definir qué acciones va a tomar la Facultad de Derecho. Así es, a las 8 y media, 8.45 esperamos ya tener un resultado a ver cuál fue la decisión de todo el estudiantado de Derecho. ¿Cómo se ha desarrollado en esta hora ya en la tarde? Pues en la mañana observamos, pero ¿cómo se ha desarrollado todo el proceso? No, pues gracias a Dios todo ha estado bastante bien, ahora mismo van más de 500 estudiantes que han votado, entonces pues esperamos por la tarde que se aglutinen más personas porque en la tarde vienen la mayoría de estudiantes por la tarde-noche. ¿Hay clases en estos momentos? Ahorita porque la carga académica no tiene estipulado clases a esta hora, pero el resto del día estarán normales, igual que en la mañana. Muchísimas gracias. En cuanto a los demás edificios, pues también hay clases, así que si usted está en casita, venga a clases, solo los edificios del área de la salud, estamos hablando de química y farmacia, odontología, nutrición, se mantienen tomados los demás edificios, están libres y están impartiendo las clases los docentes a los diferentes alumnos. A las ocho y media de la noche ya se va a tener un resultado de qué ha decidido la Facultad de Derecho, si una toma parcial en el edificio, una toma total o definitivamente que no existan tomas en esta facultad. Compañeros, con esta información retornamos a estudios principales de Hable Como Habla Televisión Digital.